¿Qué es lo que se dice en esto? Después de una presentación tan rigurosa de la parte biográfica y seguramente después con visiones estratégicas e institucionales, me pidieron a mí tratar de hablar algo de la parte oceánica del mar. Yo soy oceanógrafo y bueno, es difícil parafrasear a una persona que marcó un hito histórico para nuestro país o tratar de vincular cómo es hoy en día los intereses marítimos. Así que tenganme paciencia y les garantizo que al final se van a rir un poco. Hace un siglo aproximadamente el conocimiento se hacía por disciplinas. Racionalmente cada profesión abordaba sus áreas de incumbencia específicas y brindaba a la sociedad aportes que superando lo meramente teórico comenzaban a focalizarse en las necesidades de la elite intelectual apreciada como necesaria para transitar el camino del desarrollo. Pero el tiempo, inseparable compañero de la humanidad, transcurrió y con él los desarrollos tecnológicos fueron transformando nuestro mundo. Un físico japonés, Michio Kaku, hoy en día en internet aparece por todos lados gente interesante para descubrir, plantea recientemente cuatro grandes olas tecnológicas asociadas con la generación de la riqueza y bienestar general. La primera fue la máquina de vapor, la segunda fue la electricidad, por ahí andaba Stone, cerca de la segunda ola. La tercera, la aparición de los computadores. Y la cuarta, que asocia a este físico con el tiempo moderno, es la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biotecnología. Independientemente del lugar geográfico que ocupemos en el planeta, el nivel de desarrollo que haya alcanzado nuestra sociedad o los recursos disponibles, nadie puede ser ajeno al tremendo impacto que cada una de estas olas tecnológicas que ya estuvo y tiene en nuestra cotidiana vida. Estamos sufructuando un mundo que aún con tremendas desigualdades y con pendientes descumplimientos, igual nos permite disfrutar de una de las épocas más pacíficas de la historia. Con la máxima expectativa de vida y con múltiples señales desesperanzadoras para un futuro, no sencillo ni fácil de alcanzar, pero sí moldeable hacia un deseo cada día más compartido de paz, libertad, desarrollo y felicidad para la mayoría de la humanidad. Durante el devenir del siglo XX e inicios del XXI, la humanidad se debatió entre tremendos conflictos y crisis que sembraron presente y futuro con incertidumbres. En la mayoría de los casos, talladas por los vertiginosos cambios tecnológicos que cité anteriormente, últimamente asociados, como ya dijimos, con la ingeniería genética, que sería una forma de la biotecnología, y la digitalización, que es la que permite estos adelantos. Pero permítanme llamar la atención en algunos de estos temas relacionados con el mar, comúnmente y generalizados desde hace mucho tiempo, como intereses marítimos, que por ser subliminales y pese a no estar identificados como traumáticos, realmente tienen implicancias que ameritan atraer aún más vuestra atención hacia el mar. Acá viene mi desafío, espero que lo vean. La complejidad de la naturaleza. Si bien muchos autores fueron resaltando la importancia de salir de los nichos compartimentados de cada disciplina e interpretar el abordaje a la complejidad, desde múltiples direcciones y formas diferentes, el francés Edgar Morin, quien fue quizás quien lo formateó de un modo diferente de su obra los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Su obra allí resaltó la necesidad de salir del error y la ilusión generada por la especialización extrema y promover el conocimiento con un enfoque interdependiente y global. Morin nos invita a comprender la complejidad de la condición humana desde múltiples enfoques físicos, biológicos, psíquicos, culturales, social, histórico e identificarnos como habitantes de nuestro planeta, tomar conciencia de la inseridumbre y desde los conceptos de individuo, sociedad y especie elaborar una nueva ética donde aflore la conciencia planetaria. También el sociólogo Immanuel Wallestern, un norteamericano que creo que vive todavía, dijo que no existen monopolios de sabiduría ni zonas de conocimiento reservadas a las personas con determinados títulos universitarios. En nuestro país, Silvio Gesell, el padre de quien creó la Villa Belaniega, habló de la necesidad de elaborar, si bien no lo era alemán el hombre y desarrolló la mayoría de su vida en Alemania, pero fue padre de un protagonista importante de nuestra vida, nacional, habló de la necesidad de elaborar una economía natural en donde un hombre realmente libre es un hombre solidario. Más recientemente, el Papa Francisco lo hace también en su encíclica Laudato Si, presentando la compleja pero inolidible vinculación del hombre con su especie y con el planeta, en su rol de colaborador responsable del creador. La complejidad de los espacios. Con otra línea argumental, otro francés que nos visitó hace poquito, Marc Aujem, que estuvo en el centro Wilson, nos presentó en su obra Los no lugares, espacios del anonimato, la caracterización de dos espacios bien diferenciados. Unos denominados lugares, generalmente asociados con las ciudades, donde cada sociedad desarrolla su propia identidad cultural y el otro identificado como no lugar, donde se dejan de lado, en cierta medida, las identidades individuales en pos de adoptar condiciones más aptas para confrontar la diversidad, la equidumbre, propias de la complejidad. A esos no lugares se llega alejándose de la identidad común de un lugar, para explorar fuera de él, para tomar riesgos diferentes a los habituales o para entrar en movimiento o tránsito hacia otro lugar. Podemos darle una interpretación local a estas ideas de Aujem y darnos cuenta que buenos ejemplos de espacios de movimiento son el ámbito fluvio-marino y no lo pienso desde la dinámica de fluidos, lo pienso socialmente. Al salir de un espacio de identidad, seguro y estático, que se lo podría asociar a las características de cualquier ciudad, pasamos a un espacio asociable con la idea de movimiento, mucho más vinculado con la complejidad. Donde se produce el pasaje o delegación del individualismo hacia conceptos de equipo o tripulación. Que somos marinos, lo conocemos desde chiquitos. Globalización, riesgo e incertidumbre también son elementos de este no lugar. Todas características que podríamos fácilmente vincular con cualquier actividad desarrollada en ríos, mares o lagos, tales como la gente de mar, navegantes deportivos, pescadores, trabajadores marinos, integrantes de fuerzas de seguridad o de defensa, los administradores de recursos, servicios costeros, oceánicos, incluso también podríamos incluir a todos los turistas que viven su relax anual en cualquier playa. El mar nos enseña y demanda que para navegarlo debemos hacer planificaciones. Pocos espacios o ámbitos como el mar son tan claramente dependientes del trabajo grupal. El subordinar identidades en pos de un equipo resulta ser una condición fundamental para poder alcanzar objetivos complejos y atravesar la incertidumbre de lo desconocido o de lo escasamente conocido. Esto es algo que muchos de nosotros lo estamos haciendo cada vez con mayor frecuencia. Nuestra curiosidad y la tendencia a socializarnos nos invita constantemente a tomar riesgos por descubrir algo nuevo, para aprovechar nuevos recursos, para complementar la capacidad de una región con la de otra. Cada vez que salimos del confort de nuestro lugar, estamos aceptando una condición necesariamente distinta para poder afrontar la complejidad que impone lo global. llegando incluso hoy en día cada vez más personas a preferir y a adoptar como un ámbito de vida algunos de estos espacios globales. Muchos autores vinculan los barrios internacionalistas tipo Puerto Madera como un no lugar también, donde hay supermercados y elementos típicos de esta cultura global. El mar resulta así asociable a los denominados no lugares. y nos estaría de este modo induciendo entonces a desarrollar una nueva identidad, en este caso combinada, que nos permita transitarlo y eventualmente habitarlo. Nos demanda adaptación para vincular el lugar de salida con el de llegada y para afrontar lo desconocido. Esta nueva identidad es lo más próximo que podemos asociar con lo que hoy muchos mencionan, pero aún no se encuentra definida como cultura global. El mar visto como formador de cultura. Así resulta que la cultura global es integradora de las identidades de origen, pero también resulta influenciada con las identidades de destino. E impregnada con necesarios comportamientos asociados a la propia dinámica de un medio, el marino, lleno de incertidumbres, pero al mismo tiempo iluminado de esperanzas. ¿Cuántas veces estoy diciendo incertidumbres? Estas son las cosas que uno descubre cuando va leyendo después de abajo escrito. Por la división de los saberes que habíamos hablado de Morín, cuando hablamos de intereses marinos no todos entendemos lo mismo y cada uno mira hacia su propio sector de pertenencia o vinculación buscando seguridad o impunidad de su propio nicho de oportunidades. Pero el mar, como acabamos de analizar, siempre estuvo clamando por otro enfoque, uno más interdisciplinario, más complejo, más demandante de trabajo en equipo. Desde hace mucho tiempo, los que así lo entendieron, no hace falta que haga ejemplos, tomaron la delantera en el camino del desarrollo. Recién en estas primeras décadas del siglo XXI, estamos como humanidad comenzando a entender y abordar la complejidad del mundo global. El mar es el ámbito que por sus características nos está enseñando el cómo hacerlo. funcionando como un crisol donde se está forjando una nueva identidad portadora de una nueva cultura. Quizás un día, no muy lejano, veamos a todo nuestro planeta como un lugar en la concepción de Auger y necesitaremos valernos de lo aprendido en el proceso de globalización enseñado por el factor marino para animarnos a saltar a un nuevo no lugar espacial en busca de nuevos lugares más allá del universo. El asumir la complejidad de un mundo global es un mandato generacional de esta época. El futuro entonces ineludiblemente será cooperativo, compartiendo valores transculturales, será planificado para minimizar los riesgos, asociado con las incertidumbres, será dinámico para intercambiar experiencias y recursos y estará inmerso en una corresponsabilidad ética desarrollada a través de esta incipiente cultura global. Para que esto sea posible debemos superar las amenazas de nuestra libertad y minimizar las vulnerabilidades, tales como la competitividad desproporcionada, la indiferencia, la corrupción sobre los valores éticos que deberían prevalecer en esta naciente sociedad global. ¿Cómo hacerlo? Hasta acá es una expresión de deseo. ¿Cómo hacerlo? Acá podría switchar a las pautas para una política oceánica que habíamos hecho a través de la Academia del Mar hace unos años. Lo voy a tratar de compactar o volcar de una forma más sintética. Comenzando en los lugares y no lugares de nuestro interés, obviamente. Sin dudas está entonces el futuro es sinónimo de mar. Nuestra civilización depende del mar y nuestro país es parte de este proceso. Los siguientes son pasos que yo considero humildemente ineludibles para implementar. ¿Cuáles son? El empleo del conocimiento y las capacidades tecnológicas con un enfoque interdisciplinario y sistémico. Estimulando la plena participación de los sectores gubernamentales, académicos y la sociedad civil. La complementación pública-privada tiene que convertirse en una realidad. Implementando un proceso de planificación espacial-marina. Esa es una metodología que desde organismos internacionales se viene difundiendo en muchos ámbitos y que creo que es una necesidad de un país que pretende mirar al mar metodológicamente. Para todo nuestro litoral en una gestión coordinada pero descentralizada y con la mayor participación comunitaria posible. Expandiendo la investigación y la exploración y los sistemas de observación sobre indicadores especialmente seleccionados para permitir la evaluación continua y la prestación de servicios de apoyo a toda la actividad que se realiza en la relación con el mar, las costas y sus recursos. Mayor observación oceánica, mejor modelación y más y mejores servicios oceánicos. La ciencia oceánica es compleja y cada, multijurisdiccional y multidisciplinaria. Por este motivo no debe ser abordada sectorialmente. Extrayendo del mar alimentos, minerales, energía en forma sustentable y sostenible, permitiendo que el mar brinde un eficiente y seguro medio para el transporte de bienes y nos ofrezca importantes servicios ambientales. Mejorando la gestión y la coordinación de los temas marinos, planificando en forma integrada inicialmente para lo inmediato en tanto se pueda encontrar el consenso necesario para evitar las competencias sectoriales y la duplicación de esfuerzos. Procurando alcanzar un marco legal que contemple las relaciones entre puertos, vías navegables, pesca, energías y todas las múltiples actividades que se desarrollan en relación con el ámbito fluviomarino y que hoy en día están absolutamente sectorizadas. Elaborar una política oceánica nacional y regional es un mandato. Desarrollar una evaluación económica de las actividades relacionadas con el mar. Sé que desde el proyecto Pampa Azul están tratando de hacer algo en ese sentido y para evidenciarlo la real magnitud de participación en el PBI de nuestra actividad marítima y del compromiso laboral que implica nuestra sociedad. Adoptando nuevas formas de gobernabilidad para los espacios marítimos. Iniciando un proceso de manejo costero también integrado superando las fronteras administrativas o temáticas estableciendo un sistema de respuesta ante emergencias oceánicas. Fuera de nuestros espacios jurisdiccionales evaluar el establecimiento de zonas de gestión compartida. En un libro que creo que también lo presentamos hace mucho con el coautor con el doctor con el general también hablamos pero ahí ya ha planteado el concepto de zonas de gestión compartida para la protección de la biodiversidad el seguimiento del cambio climático global la evaluación continua de la salud del océano la adopción de las mejores prácticas para alcanzar una pesca sustentable la explotación de recursos con responsabilidad social y ambiental que nos permita el desarrollo sustentable para toda la región cambiando los muy utilizados conceptos asociados con el control muy complicado de implementar especialmente cuando no se dispone de capacidades y recursos adecuados por una nueva opción que podríamos asociar con una responsabilidad regional inmersa en los valores éticos de la naciente cultura global pero preservando los elementos de identidad e interés brindados por nuestra sociedad todos estos pasos han sido pensados para proyectar el mejor futuro deseado para nuestra sociedad la región y esperemos que el planeta muchas gracias